Entre el amor y el desamor se me ocurrió que entre los dos Faltaba vida, tal vez flor, faltabas tú, faltaba yo Y me inventé un ideal, alguien en quien me soñaba Y desde entonces te sigo infiel, solo en mi mente, no en mi piel Un hombre secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón Un amante inexistente, un desastre de mi mente Una forma de vivir, cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Él duerme ya, entre tú y yo Entre el deseo, lo que soy Entre mis sueños, y lo que tengo Entre el amor y el desamor Un hombre secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón Un amante inexistente, un desastre de mi mente Una forma de vivir, cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo se puede amar así? Si tú no estás No, ya no voy a esperar Si tú no estás No, ya no voy a esperar Ha pasado tantas veces, eso no puede seguir Si tú no estás No, ya no voy a esperar ¿Cómo poder seguir así? Si tú nunca estás aquí Si tú no estás No, ya no voy a esperar Necesito que me digas Si soy parte de tu vida No, ya no voy a esperar No, ya no voy a esperar No, ya no voy a esperar Si tú no estás No, ya no voy a esperar Un desastre de mi mente Una forma de vivir ¿Cómo se puede amar así? Y me inventé un ideal ¿Cómo se puede amar así? Si tú no estás Cuando mi amor te ama ¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo se puede la soledad? ¿Cómo se puede amar así? Cuando no te siento en mí No, ya no voy a esperar No, ya no voy a esperar No, ya no voy a esperar Y me quedo emocionado Inside I know it's crazy But you still can't touch my heart And after all this time You think that I I wouldn't feel the same Tentos into nothing And nothing has changed Oh, oh, I still believe Someday you and me We'll find ourselves in love again I have a dream Someday you and me We'll find ourselves in love again Y te amaré con todo mi corazón y mejor Yo te amaré con toda mi pasión Y te perseguiré de los de azul ¿A dónde vayas tú? Ya que era el mundo, contigo yo estaré Oh, no, 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 no I need you, baby I still believe we can be together If we believe that true love Never has to end That we must know that we will love again Oh, I still believe Someday you and me We'll find ourselves in love again I had a dream Someday you and me We'll find ourselves in love again Oh, yeah Oh, yeah Grabo a ti, se me olvidó a ti Te sirvo aquí mi amor, no tardes por favor Te sirvo aquí mi amor, no tardes por favor Te sirvo aquí mi amor, no tardes por favor Te sirvo aquí mi amor, no tardes por favor Lo tiene todo I still live